Hola, siéntate ahí, y tú también Tú me pusiste a la burla, estando conmigo tenías otro amor Yo, me porté como un hombre, nunca dije nada de lo que pasó Él, aun te cela conmigo porque sabe bien que el primero fui yo Que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor Tranquilo, me cansé de besarla, tranquilo, me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer ¡Hombre! 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 Tú y un guardián me celabas para que creyeras en tu falso amor Yo nunca tuve sospechas porque te entregabas con loca pasión Él, no se siente seguro y vigila tus pasos queriendo evitar Que te encuentres conmigo porque de seguro le vas a fallar Tranquilo, me cansé de besarla, tranquilo, me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer Porque la razón no miente, aunque el corazón engañe Aunque el corazón engañe, y es que la razón no miente Tranquilo, me cansé de besarla, tranquilo, me cansé de tenerla Tranquilo que oye suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer Tú eres mi hermano, ay mi hermano rumitero Tranquilo, me cansé de tenerla 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 Tranquilo, me cansé de tenerla